Es el primer maratón de sangre desde el inicio de la pandemia y para ello el Hospital Virgen de la Salud ha vuelto a abrir sus puertas. Los toledanos responden una vez más a la llamada de la Hermandad de Donantes que nos recuerda que donar sangre es un acto de generosidad que puede salvar hasta tres vidas. Navidad de donación de sangre en Toledo, una nueva maratón para recoger este preciado regalo que los donantes realizan cada vez que se les requiere. Es una época en la que las colectas de los pueblos, los días festivos, al haber más días festivos no se hacen y los enfermos siguen necesitando la sangre con lo cual tienen que estar las reservas bien abastecidas. Esta es la primera maratón desde el año 2019. La pandemia ha impedido que se realizara pero aún así las donaciones han crecido durante este tiempo un 14% porque la solidaridad de las personas no conoce de virus y este es un servicio fundamental para los enfermos. Es un servicio básico, sin sangre no hay medicina porque muchas intervenciones, muchos procesos médicos necesitan componentes sanguíneos para salir adelante, muchas veces como tratamiento indispensable y otras veces como tratamiento de ayuda para que los fármacos puedan hacer su función curativa. Mari Carmen recoge el testigo del doctor Pajares en un momento de profundo cambio en Toledo. El traslado al nuevo hospital universitario está siendo todo un reto pero desde la hermandad de donantes nos recuerdan que ellos no se mudan. Recordar a la población que la hermandad de donantes y el centro de transfusión siguen en el mismo sitio que estábamos. El hospital está cerrado pero pueden pasar por la puerta de maternidad y de momento seguimos ahí no sabemos por cuánto tiempo porque luego pasaremos al centro de especialidades. En cada extracción se recogen 450 centímetros cúbicos de sangre. Cualquiera puede ser donante, solo hay que ser mayor de edad, pesar más de 60 kilos y tener buena salud. No es un proceso además nada doloroso. Nuestro primer objetivo es cuidar al donante. Además ya le digo que todos los grupos sanguíneos hacen falta porque siempre los negativos son más demandados, cero negativo y a negativo pero hay pacientes de todos los grupos sanguíneos y necesitamos donaciones de todos los grupos sanguíneos. Nuestra sangre se fraccionará en un laboratorio en tres partes, hematíes, plaquetas y plasma pero lo más importante es que con una sola donación se pueden salvar tres vidas. Este año en esta maratón se han superado las 200 extracciones pero la generosidad de los donantes y el agradecimiento de todos es incontable.